... Estoy seguro de que en alguna ocasión y sobre todo en los últimos meses habrás escuchado la palabra dopamina o ayuno de dopamina y es que es un término que se ha popularizado mucho en los últimos meses ya que la gente se está dando cuenta de la importancia que tiene en nuestras vidas en nuestra motivación y por tanto en la consecución de nuestros objetivos el problema es que hay mucha gente que malinterpreta el término de ayuno de dopamina así que en este vídeo te voy a explicar primero qué es realmente la dopamina cómo influye en nuestra salud y en nuestras vidas y después te voy a explicar qué es el ayuno de dopamina y cómo puedes hacerlo e implementarlo en tu vida para que vuelvas a tener unos niveles de dopamina basales correctos, adecuados y por tanto tengas mucha más motivación en tu día a día que tengas más vitalidad tengas más hambre de comerte el mundo desde que empecé a aprender y a investigar sobre la dopamina y sobre el ayuno de dopamina he cambiado mi punto de vista acerca de las cosas que hago en mi día a día por ejemplo, al meterme en redes sociales no lo hago de la misma manera que lo hacía antes de conocer estos términos y también he implementado otras herramientas técnicas y hábitos en mi día a día que me permiten tener no esa dopamina instantánea y gratificación sino una dopamina más natural y mejor llamada satisfacción aquí habría que distinguir entre satisfacción y gratificación luego te lo explico el vídeo va a merecer mucho la pena que lo veas entero así que quédate coge papel y boli porque empezamos bien, pues para entender qué es un ayuno de dopamina cómo lo puedes hacer y para qué te sirve primero deberías entender qué es la dopamina cómo funciona nuestro cuerpo cuál es su importancia en nuestra salud y en nuestras vidas y cómo puedes sacarle el máximo partido a este neurotransmisor la dopamina es un neurotransmisor que principalmente se segrega en las neuronas de nuestro cerebro lo principal que debes saber acerca de la dopamina es que tiene muchas funciones pero la principal de ellas es que te ayuda a mantener la motivación es decir a la dopamina se le conoce como el neurotransmisor de la motivación y es que en realidad es el motor de nuestras vidas es el motor de cualquier cambio que queremos hacer para que entiendas bien la importancia real que tiene la dopamina en nuestras vidas es la molécula que llevó a Nikola Tesla a inventar la bombilla eléctrica la que motivó al ser humano a pasar del caballo a los coches a crear grandes ciudades a conquistar territorios cuando las personas importantes en la historia consiguieron lo que hicieron fue gracias a la dopamina porque si no hubiesen segregado dopamina en su cuerpo no hubiesen tenido esa motivación para hacer lo que querían y lo que consiguieron como te he dicho antes es el motor de nuestras vidas es la molécula que hace que el ser humano progrese de hecho se suele decir que en el ayuno de dopamina hay que eliminarla por completo pero no se trata de eso para nada más tarde te lo explicaré pero quiero que entiendas que la dopamina sí que es necesaria en nuestras vidas y que es lo que nos lleva a conseguir nuestros objetivos es lo que nos mueve de hecho cuando una persona tiene niveles basales de dopamina bajos de manera crónica en el tiempo puede provocar rigidez problemas para movernos incluso trastornos como la depresión la ansiedad el parkinson o incluso ya irnos a cosas mucho más graves como afectar a nuestras relaciones sociales a nuestro éxito profesional y por tanto tener una peor calidad de vida producimos dopamina cuando hay algo que nos motiva que nos gusta o que nos llama la atención y por tanto queremos hacerlo y aquí tú dirás vale pues ¿por qué no quedarme con el móvil viendo vídeos que me gustan y así tener niveles de dopamina altos? no esto es un gran error porque nuestro cerebro no entiende de contextos entonces si tú coges el móvil viendo vídeos cortos viendo tu serie favorita o a lo mejor te comes una pizza una hamburguesa tu cerebro no va a entender de dónde está sacando esa dopamina el problema real es que esos estímulos tan gratificantes no mantienen tus niveles de dopamina basales altos en el largo plazo de hecho para que te hagas una idea de esto he dibujado aquí un pequeño boceto de cómo varían los niveles de dopamina según los estímulos que tú le des porque tu cerebro como te he dicho no entiende de contextos pero tú sí y debes cuidar estos contextos debes cuidar de dónde obtienes tu dopamina esta línea de aquí son tus niveles basales de dopamina por ejemplo estamos aquí empezamos aquí y cuando nosotros tenemos algo que nos motiva tenemos esa idea como Nikola Tesla cuando tuvo la idea de inventar la bombilla tuvo ese pico de dopamina eso fue lo que le movió a tomar acción a pensar investigar estudiar leer hasta llegar a conseguir inventar la bombilla eléctrica pero vamos a poner el ejemplo de que tú estás obteniendo esa dopamina de estímulos artificiales por ejemplo vídeos cortos en redes sociales drogas como el tabaco el alcohol y otras la comida basura el contenido para adultos las apuestas todo esto son estímulos que no te requieren un esfuerzo para conseguir esa dopamina que es lo que pasa que tú cuando por ejemplo estamos aquí cuando tú te comes una hamburguesa cuando tú ves un vídeo corto en redes sociales cuando ves un vídeo para adultos cuando haces alguna apuesta todo esto son estímulos que te segregan dopamina instantánea y barata esto es gratificación porque no te requiere de ningún esfuerzo entonces tus niveles de dopamina suben porque esto es fisiología tienen que subir sí o sí porque tu cerebro no entiende de contextos como ya te he dicho que es lo que pasa que después de tú haberte comido esa hamburguesa haber visto ese vídeo que te ha gratificado tanto ya no tienes esa motivación y por tanto tus niveles de dopamina bajan porque esto pasa así con todos esos estímulos artificiales que una vez después de haberlo hecho después de haberlo consumido tus niveles de dopamina bajan y por tanto te sientes un poco arrepentido un poco frustrado ¿no? ahora ¿cuál es el problema de esto? que se puede convertir en un círculo vicioso porque si te sientes peor que al principio con mucha menos motivación vas a necesitar más dopamina para volver a tener esa motivación entonces ¿qué vas a hacer? vale pues como me siento mal me como otra hamburguesa o un helado o veo un vídeo más de redes sociales o me pongo otro capítulo de mi serie favorita y entonces ahí tus niveles de dopamina van a volver a subir pero ¿qué es lo que pasa? que después van a volver a bajar y te va a pasar lo de antes que no vas a volver a tener los niveles basales que tenías antes sino que vas a tener niveles basales mucho más bajos y por tanto tu motivación va a decaer aún más y te vas a sentir peor y por eso esto se puede convertir en un círculo vicioso además de esto hoy en día estamos rodeados de todos estos estímulos y es muy fácil caer en ellos porque las empresas que los hacen crean esos estímulos artificiales ya que tienen contratados a los mejores psicólogos los mejores diseñadores y entienden a la perfección cómo funciona la psicología del comportamiento humano para poder crear esos estímulos esos productos y esos servicios tú volverte adicto a esos productos servicios estímulos artificiales que te generan dopamina instantánea y barata y ellos se hacen millonarios y ricos gracias a tenerte enganchado o sea literalmente nos están controlando y se están haciendo de oro a nuestra costa y ahora quiero hacer un pequeño parón aquí y preguntarte ¿de verdad quieres esto en tu vida? ¿de verdad quieres que empresas externas que esas personas controlen tu vida y controlen tu mente? ¿o quieres tomarte las riendas de tu vida y realmente conseguir lo que quieres y no tener que depender de esos estímulos que te hacen esclavo a diario? y aquí pasa otra cosa y es que esas empresas van a seguir estando toda la vida porque necesitan hacer dinero porque necesitan vivir por lo tanto pase lo que pase van a seguir estando ahí y no podemos hacer nada contra ellos pero ¿qué es lo que sí podemos controlar? nuestra mente nuestros pensamientos las decisiones que tomamos en nuestro día a día podemos controlar todo lo que hacemos en nuestro día a día para no caer en la tentación y no ser esclavos de esos estímulos artificiales y aquí tenemos dos opciones una de ellas es controlar la dosis de esos estímulos que recibimos es decir cuánto tiempo pasamos en redes sociales cuántos capítulos de nuestra serie favorita vemos al día cuánta comida basura comemos porque oye te digo una cosa tampoco va a pasar nada porque estés 15 minutitos viendo vídeos o que te veas un capítulo de tu serie favorita al día o que te comes una hamburguesa de vez en cuando una chocolatina no va a pasar nada pero como te decía hay que controlar las dosis para no caer en la tentación y no volvernos esclavos de ellos y ahí si estás en esa situación y notas que te has vuelto esclavo de algún estímulo artificial que te he comentado tenemos la otra opción que sería hacer un ayuno de dopamina y probablemente tú te estés preguntando en qué consiste qué beneficios tiene si es realmente efectivo o no y cómo puedes hacerlo no te preocupes porque te voy a explicar todo esto además de darte algunos consejos personales basados en mi propia experiencia y que a mí me han ayudado bastante así que una vez explicada qué es la dopamina y cuál es su importancia en nuestras vidas vamos a pasar al ayuno de dopamina pero antes vamos a entrenar que hay que ponerse fuertes y hay que recibir esa dopamina de forma natural vamos a Grabbox el estómago y la 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 por fin en casa ha sido un entrenamiento de pierna brutal vamos a cenar que hay hambre ya mucha y después te sigo hablando sobre el ayuno de dopamina tenemos arroz por aquí dos hamburguesas de pollo que tenía ya hechas y las he troceado aquí bien de especias que no falte le he hecho un montón porque de verdad le dan un sabor buenísimo a la comida por supuesto no pueden faltar las verduras aquí tenemos con lombarda zanahoria y esto aquí el secreto para mejorar tu rendimiento deportivo remolacha la remolacha es rica en nitratos que son unos compuestos que favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos esto se traduce en que hay un mayor aporte de oxígeno a todos los tejidos por tanto ese oxígeno va a ser mejor utilizado por los tejidos en este caso por los músculos y va a favorecer la mejora del rendimiento deportivo cosas que poca gente sabe ahora vamos a pasar a la parte del ayuno de dopamina si es realmente efectivo o no qué beneficios tiene cómo puedes implementarlo y demás lo primero que tienes que entender es que la dopamina es totalmente necesaria y un ayuno de dopamina no consiste en eliminar por completo la dopamina sino de obtener esa dopamina de forma natural y de actividades que realmente te llenen de valor primero vamos a hablar de los beneficios del ayuno de dopamina el primero de ellos es para mí el más importante y el más claro y es un aumento de tu foco de tu energía y de tu concentración en tu día a día y realmente los beneficios del ayuno de dopamina están muy relacionados todos entre ellos porque el segundo es un aumento de la autoestima si gracias al primer beneficio que era un aumento de tu productividad porque aumenta tu foco tu energía y tu concentración eso va a hacer que hagas más cosas en el día a día y que por tanto tu autoestima se eleve esto también mejora tu estado de ánimo y tu bienestar emocional disfrutarás también más de tus actividades cotidianas y de aquellas actividades que también te supongan un esfuerzo y notarás esa satisfacción personal de haberlas hecho de haberte esforzado por ello además valorarás mucho más también las cosas simples como el poder dar un paseo por la naturaleza el poder comer algo el poder dedicar más tiempo a tus seres queridos todos estos beneficios se pueden resumir en unas pocas palabras salud mental productividad bienestar emocional rendimiento deportivo rendimiento cognitivo plenitud y la palabra que mejor define todos estos beneficios sobre todo si estamos hablando de dopamina que hemos obtenido de forma real y de forma natural sería satisfacción vale mario todos estos beneficios están muy bien pero cómo puedo hacer un ayuno de dopamina consiste básicamente en eliminar o reducir al máximo este tipo de estímulos que son los que te he comentado antes vídeos cortos en redes sociales comida basura apuestas drogas contenido para adultos etcétera y al igual que con el ayuno intermitente tienes distintas opciones según el periodo de tiempo que quieras hacer este ayuno de dopamina puedes hacerlo de tres días de cinco de siete o de incluso un mes entero que rica el agua yo te recomiendo que antes de hacerlo pienses que reflexiones y que valores cuánto tiempo necesitas realmente hay una aplicación que me gusta mucho y que me ayudó bastante que se llama screen zen esta aplicación lo que hace es que de todas las aplicaciones en tu móvil que tú elijas cuando hagas clic en ellas para entrar antes de entrar te va a saltar una pantalla en la cual la propia aplicación te va a preguntar si es realmente necesario que entres en esa aplicación que querías entrar porque la gran mayoría de las veces que hacemos clic en una aplicación para entrar es de manera impulsiva y porque queremos esa dopamina instantánea también hay otro tipo de aplicaciones que te pueden ayudar bastante y lo hacen bloqueando aplicaciones que tú elijas una de estas aplicaciones que yo también usé en su día se llama opal hablando de redes sociales si las necesitas para trabajar como también era mi caso lo que puedes hacer es antes de entrar a ellas te planifiques un horario un periodo de tiempo en el cual vayas a entrar planteate el tiempo que de verdad creas que vayas a necesitar no más y también planifica qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer y atento porque el consejo que te voy a dar ahora para mí fue un game changer total en mi ayuno de dopamina se trata ni más ni menos que de poner el móvil la pantalla del móvil en blanco y negro puede sonar como una tontería pero te aseguro que si lo pruebas por lo menos un día vas a sorprenderte de lo que puedes llegar a conseguir y aumentar tu productividad porque por ejemplo al entrar a redes sociales no vas a ver tantos colores no va a estimular te tanto y por tanto no vas a querer quedarte en esa red social y llegados a este punto puede que haya otra pregunta que te estés haciendo y es vale mario pero si entonces tengo que disminuir el tiempo que pasó en redes sociales y también tengo que eliminar otros estímulos que me generan dopamina instantánea barata que puedo hacer mientras tanto que puedo hacer en este ayuno de dopamina para no aburrirme tanto si este es tu caso lo que te puedo decir es que te suscribas al canal y que le des a la campanita porque el próximo vídeo que voy a subir va a tratar exactamente de eso y te aseguro que no te dejará indiferente hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya encantado que hayas aprendido algo sobre todo de la importancia de la dopamina en nuestras vidas si es así házmelo saber en un comentario y recuerda suscribirte para no perderte el próximo vídeo te agradezco también que hayas invertido tu tiempo en ver todo este vídeo y te dejaré en mis redes sociales en la descripción así que no te quito mucho más tiempo yo me despido aquí y te veo en el próximo